Salmi presenta, las más leídas de telereportaje de hoy miércoles 21 de abril. El senador del PRI, Heriberto Manuel Galindo, planeó usar Andorra para negocio de 127 millones de euros con Venezuela, revela el país. Candidata de Morena en Michoacán fallece por infarto tras iniciar campaña. Tan positivo a COVID-19, el primer candidato en Tabasco era aspirante a la alcaldía de Guimanguillo por redes sociales progresistas. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 138 nuevos casos positivos de COVID-19 y 3 defunciones, de las cuales dos ocurrieron en las últimas 48 horas y una en días anteriores. Arranca la Cumbre Iberoamericana, donde Latinoamérica, España y Portugal buscan garantizar vacunas contra el COVID-19 para sus ciudadanos, informa Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje. De América Latina, España y Portugal, en las decisiones coordinadas en esta ocasión no era en materia sanitaria, pero ha sido en materia de educación, en materia de seguridad. Protagonizan choferes del transporte público pelea en carretera de entrada a Villahermosa, tras discutir por acaparamiento de pasaje. Tabasco necesita ciclovías, una opción sana, ecológica y económica, señala el ciclista urbano JP Garza. Las ciclovías o el mejorar la movilidad es un beneficio no nada más para nosotros los ciclistas, es un beneficio también para los automovilistas. Continúan congeladas más de 20 cuentas bancarias de la UPCH por la estafa maestra. Estados Unidos acepta a Esteban Moctezuma como embajador de México, avaló sus cartas credenciales. No cruzan la línea roja de Rusia, advierte Putin al resto del mundo. México se enfrentará a Japón, Sudáfrica y Francia en el torneo olímpico de fútbol de Tokio 2020. En grandes ligas, el mexicano Julio Urias destaca ponchando a 11, establece nuevo récord personal. Seguimos haciendo historia.